Muy buenas noches a cada uno de ustedes, sean bienvenidos a este espacio llamado A Coffee Wingard. El día de hoy estaremos comenzando un nuevo tema que se titula El abuso sexual, una cruda realidad. Si bien sabemos que este tema es bastante delicado, pero creemos también que es importante conocer y también saber desde una perspectiva bíblica que en Dios tenemos una esperanza. Y para ello contamos con nuestros invitados especiales, como son nuestra hermana Angélica Santos. Ella nos ha venido acompañando ya desde los primeros programas. También tendremos al pastor Rubén Ruiz y su esposa Kimberly Trujillo. Ellos tendrán un momento de conversatorio en el cual también estarán nuestras hermanas Denit y Tania. Si tienen alguna pregunta, duda sobre el tema, pueden escribir en la parte de comentarios y si es una pregunta más personal, nos pueden escribir internamente. No se olviden de dar me gusta a la página y también compartir con todos sus amigos porque yo sé que este tema va a beneficiar y bendecir su vida. Sin más, ahora doy pase a nuestras hermanas Tania y Denit para que continúen con el programa. Muy buenas noches a cada uno de ustedes que nos están viendo. Un lunes más. En este tiempo vamos a hacer un conversatorio, diálogo, absorbiendo dudas, preguntas, ¿no? Sobre el tema abuso sexual, una cruda realidad. En esta noche va a estar junto conmigo nuestra hermana Tania Vilches. Amén, gracias Denit. Gracias con cada uno de ustedes. Buenas noches con cada uno de ustedes. Agradecemos al Señor por este tiempo que va a ser de gran bendición. Sí, no, es un tema que, una problemática más que nada ante la sociedad, ¿no? Sobre este tema, el abuso sexual, una cruda realidad, ¿no? Que muchas veces, pues, las mujeres o las familias nos callamos ante este tema. Así es, Denit, el abuso sexual en realidad es un problema, no es nuevo, ¿no? Es una de las formas de maltrato que ha acompañado al hombre durante toda su historia y es para nosotros de gran importancia abordar este tema. Bueno, Denit, en esta noche tenemos invitados especiales quienes también nos estarán acompañando en esta secuencia de abuso sexual, una cruda realidad y contamos con nuestra hermana Angélica Santos Calderón. Para los que no la conocen mucho, ella es egresada de la carrera profesional de español y literatura en la Universidad Nacional del Centro de Perú. Ella tiene un diploma en teología en el Seminario Evangélico de Lima. Nuestra hermana durante ocho años estuvo en el Ministerio de Consejería a Jóvenes Universitarios con la ONG Compassion Internacional y actualmente nuestra hermana congrega en la Iglesia Evangélica Peruana La Esperanza de Oxapampa, donde trabaja en el Ministerio de Diaconado y del culto de liturgia. También es parte del equipo de discipulados, señoritas. Amén, hermana Tania. También esta noche nos va a estar acompañando nuestro pastor Rubén Ruiz Isla, pastor y maestro en la Iglesia Alianza Cristiana y Misionera de Chimbote Centro, ¿no? También nuestro pastor Rubén es teólogo, teólogo del Seminario Evangélico de Lima, licenciado en psicología y actualmente se encuentra cursando maestría en administración de negocios. Amén, muy bien, sí. También contamos con la presencia en este conversatorio con la hermana Kimberly Trujillo Chumán. Ella es esposa del pastor Rubén. Ella trabaja como maestra de escuela dominical en la Iglesia donde congrega Alianza Cristiana y Misionera Chimbote Centro. Ella es licenciada en psicología y cuenta con la formación en filosofía de educación y crianza Montessori. Sí, ¿no? Amén. Nuestra hermana Kimberly es la esposa de nuestro pastor Rubén, ¿no? En los cuales, junto a nuestra hermana Angélica, nos van a estar, pues, en este tiempo de conversatorio acompañando y absorbiendo algunas preguntas, dudas y profundizando más el tema sobre el abuso sexual, una cruda realidad. Sabemos que en estos tiempos difíciles, abuso sexual, tal vez muchos lo conocemos más cuando haya, por así llamarlo, sexo, ¿no? Pero muchas veces no, no solamente es ello. Hay muchas otras factores que abarcan que muchas señoritas están propensas a ello, ¿no? Ya sea en el hogar, en la calle, en el centro de trabajo, en estudios, son muchas áreas, ¿no? En la cual, este, se puede presentar este tipo de abusos, ¿no? Nuestra pregunta en esta noche que nos haríamos es para cada uno de nuestros hermanos que nos van a estar acompañando para absorber esto sería, ¿no? ¿A qué se denomina abuso sexual? Hermanos y hermanas, gracias por haber presentado esta oportunidad para poder compartir de este tema tan importante y que, lamentablemente, muchas veces no se difunde o se conversan en entornos cristianos o eclesiásticos. Responder qué es el abuso sexual es sumamente importante porque hay muchas personas que pueden haber afectado por esta etapa y haber afectado hasta su edad adulta y no ser conscientes realmente de cuál es el problema que realmente les aqueja. El abuso sexual no es solamente el acto mismo del coito o de la intimidad sexual, sino que el abuso sexual implica toda acción que una persona pueda hacer para alterar el proceso natural del desarrollo sexual, ya sea de un niño, de un adolescente, de un joven o de un adulto, o cualquier acción que pueda denigrar la sexualidad o denigrar a una persona como hombre o como mujer, ¿no? Por ejemplo, si un niño sale a la calle y una persona empieza a misionar en la calle o empieza a andar desnudo por la calle, también eso es una forma de abuso sexual porque lo está exponiendo algo que, para su edad, quizás todavía no está preparado para asimilar. De igual manera, si a un niño le muestran contenido sexual para adultos, ¿no? Algún tipo de pornografía o desnudez o asuntos sexuales, eso también va a alterar su desarrollo normal, el desarrollo normal de su sexualidad. Sin embargo, no solamente pasa con adultos hacia niños, también entre los juegos aparentemente inocentes de un niño que tiene cuatro o cinco años mayor que otro, y los toqueteos y el juego a papá, a mamá y cosas así, también puede generar algún tipo de abuso sexual. Es importante reconocer y tratar o abordar a tiempo, y si quizás no se ha hecho a tiempo, pues al menos reconocerlo y tomar en el asunto cierto tiempo, porque definitivamente yo como psicoterapeuta he tratado a muchas personas que muchos años después, decenas de años después todavía, a pesar de tener 40, 50 años, todavía siguen siendo afectados por experiencias que vivieron en la infancia, que quizás no recuerdan muy bien, pero que de alguna manera saben y sienten que afectó su sexualidad y que incluso como adultos les puede disfrutar de su sexualidad dentro de sus matrimonios, dentro de la familia que Dios les ha dado, y eso es algo que definitivamente aqueja a muchas personas, ¿no? En unos datos que se tienen de Estados Unidos, se sabe que aproximadamente el 25% de las niñas sufren abuso sexual hasta antes de los 25 años, y en el caso de los chicos, esta cifra rodea aproximadamente entre el 16 y el 17%, ¿no? Es decir, uno de cada cuatro señoritas o cada cuatro niñas sufren abuso sexual y uno de cada seis hombres también sufre de abuso sexual antes de haber llegado a los 18 años. Lo cual nos revela que hay una situación crítica al respecto. No sé si mi esposa tiene algo que agregar respecto al abuso sexual. Buenas noches con todos. Agradecemos la invitación de poder participar y hablar de este tema que es vital, ¿no? Hoy en día sigue siendo un tema tabú entre las iglesias y eso es lamentablemente lo que también permite que eso se siga dando, ¿no? Y bueno, respecto a la pregunta de qué es el abuso sexual, bueno, básicamente es eso, ¿no? Exponer a una persona, sea niño, mujer, hombre, adulto, anciano, algún acto sexual o alguna actividad sexual o a algo que altere su sexualidad, como lo mencionó mi esposo, que sea sin su consentimiento, ¿no? Y eso incluye tocamientos indebidos, eso incluye pornografía, eso incluye diferentes actos, ¿no? Un profesor, le comentaba a mi esposo estos días que estábamos hablando respecto al tema, explicaba que un profesor en la universidad nos explicó claramente lo que era abuso, ¿no? Si él se acercaba y me tocaba el hombro y yo le decía, no quiero que me toque, y él a pesar de eso me sigue tocando, esa era una experiencia de abuso sexual. Porque está haciendo algo que va contra lo que yo estoy determinando para mi cuerpo y el cuidado que yo he determinado para mi cuerpo. Entonces, creo que la mayoría de niños, ¿no? Han sido expuestos de una u otra manera a experiencias de abuso sexual y eso es bastante preocupante, ¿no? Bastante preocupante para los padres, bastante preocupante para las familias en general, ¿no? Porque ahora se está hablando más abiertamente del abuso sexual, pero no es que sea un tema nuevo, ¿no? Es un tema que se ha abordado, que se ha dado bastante tiempo, desde bastante tiempo, solo que se mantenía oculto o callado. Y, bueno, en un sentido más espiritual, entendemos que el abuso sexual es una transgresión contra la libertad que Dios nos da como personas respecto a nuestra sexualidad y también una afección o un atentado directo contra la creación de Dios. Respecto a eso, en mi caso, yo quisiera añadir el asunto de que el abuso sexual, en cierto modo, casi a todos nos ha afectado, como tiene diversos grados, como ha mencionado el pastor Rubén. Todos nos hemos visto afectados en cierto mayor o menor nivel. Y eso también conlleva a que nosotros podamos definir el abuso sexual como una realidad que nos afecta ya no solo a quienes tienen, digamos, un trauma grande producto de una violación física completa, sino es un problema al que debe enfrentarse la iglesia en general. Es un problema al que nosotros deberíamos darle un poquito más de atención porque estamos hablando de una situación que va a generar problemas en la interacción entre todas las personas, va a generar problemas en las familias, que son las bases de las iglesias. Y ahí definiríamos entonces que el abuso sexual es uno de los puntos en los que nosotros necesitamos trabajar, no solo como consejeros, como psicólogos, como maestros quienes estamos trabajando con gente, sino también como quienes nos encargamos o quienes están en el liderazgo cuando nos encargamos de velar o de ver por el desarrollo de la vida espiritual de los hermanos. Esta realidad nos afecta a todos y es bueno poder hablar. Me parece un buen tiempo que podamos hablar de esto para poder ayudar a que otros puedan mejorar este tipo de desarrollo, el desarrollo de las personas en las iglesias. Hay un artículo de Tim Chalice, que es un reconocido predicador y escritor cristiano, que se llama Seis razones de por qué los depredadores sexuales tienen como objetivo las iglesias. Tiene que ver justamente, tal como mencionó mi esposa, respecto a cómo en las iglesias tenemos en cierta forma cierto recelo de hablar al respecto y cómo en las iglesias también muchas veces se da un acceso poco cuidadoso a los niños. En la escuela dominical he tenido una formación también respecto al trabajo con niños en la escuela dominical y es algo que nosotros como iglesia hemos implementado a tener mucho cuidado y supervisar mucho el proceso porque no necesariamente esto puede ocurrir, como ya les mencioné, de parte de un adulto, sino que incluso otro niño mayor dentro del mismo espacio, si la maestra está, porque eso pasa en el colegio y también puede pasar en la escuela dominical o en los grupos dentro de la iglesia, podría cometer ciertos actos o ciertos tocamientos que podrían humillar o denigrar la sexualidad de una niña o de un niño. Entonces, nosotros, es algo de lo cual voy a conversar más adelante o en siguiente sesión. Y aparte también mencionarles que uno de los libros justamente que habíamos estado viendo como referencia de esto es este libro que se llama La Palacia de Grey, donde al final hay un apéndice que se llama Curar la epidemia del abuso sexual y donde comparte justamente de que mencionaba nuestra política que prácticamente hoy en día nos atañe a todos porque desde la televisión, los medios, la ropa y muchas cosas están tan sexualizadas que prácticamente esta exposición y este tipo de abuso sexual que es por medio de la exposición a cierto tipo de contenido se ha normalizado. Así que, felicitaciones realmente por aportar este tema tan importante y vital. Así es, Pastor. En realidad es un problema que afecta en gran manera a las víctimas y a toda la sociedad. Como lo decía también nuestra hermana Angélica, son muchos los niños, los adolescentes, mujeres que han pasado por esta situación y el sobrellevar este problema y continuar con sus vidas debe ser muy difícil. Y mucho más de aquellas víctimas, de aquellas personas donde impera el silencio, ¿no? Y ahí es donde hay ciertas complicaciones. Y la pregunta sería, ¿por qué es tan difícil de reconocer el abuso sexual? ¿Cómo hacerlo? ¿Cómo reconocerlo? Respecto a lo difícil de reconocer, creo que es por la edad en la que las personas responden ante el abuso sexual, ¿no? En el caso de niños, vi un caso en un colegio y trabajaba en un colegio, y vi un caso de dos niñas que sufrieron abuso sexual entre 8 y 9 años. Una lo hablaba muy adiósamente, lo hablaba como un cuento, como contar un cuento, y otra prácticamente estaba muda respecto al tema. Entonces, nos dimos cuenta, hicimos un tanteo y un estudio, porque había muchos niños, no eran solo las únicas dos niñas que habían pasado este tipo de abuso. Y nos dimos cuenta que las experiencias de abuso sexual llevan a la persona, a algunas personas, o bien a ser libertinas en cierta forma, o a ser libres exageradamente. Hablar sobre la sexualidad y de hablar de temas que sean niños, o adolescentes, o jóvenes, se ve eso, ¿no? Se ve ese desencadenante de una sexualidad muy abierta. Mientras que hay otras personas que reaccionan poniendo barreras, apartándose, distanciándose de las personas generalmente del sexo del que han recibido el abuso. Y eso hace que sea muy difícil identificar, ¿no? Identificar si realmente se está siendo víctima de, o en otros casos, también se ha dado de niños jóvenes, ¿no? Que han hablado cerca del tema y no se les ha creído, y simplemente se les ha ignorado, y están cansadas de que se les ignore o no se les crea. Y simplemente no hablan abiertamente de eso y procuran tapar la herida, ¿no? Procuran pasarlo por alto, ¿no? Y se genera una especie de estrés postraumático donde bloqueo el trauma y simplemente no hablo de eso. Pero una de las cosas de las que me he dado cuenta, ¿no? Y ahora que soy mamá también me di cuenta, es que los niños aún desde muy pequeñitos son muy particulares al momento de ellos mismos establecer sus límites, ¿no? De ellos mismos cuidar sus cuerpos. Y eso es particular, ¿no? En mi hijito pequeño, cuando no desea acercarse a alguien, tiene la libertad de decirnos, no deseo darle un abrazo o no deseo acercarme a esa persona. O sea, porque no lo conoce, porque es alguien con quien no se relaciona mucho. Y he visto mucho eso en los niños, ¿no? Que a veces no desean acercarse a alguien. Y nuestra cultura peruana, pues, de apapachos y de besos y de yo me acerco y tengo que saludar con beso al tío, al primo, al vecino. Y si no es una falta de respeto, pues, hace que se exponga a los niños a situaciones que, pues, o ellos no conocen o no pueden, no saben. Son cómodas. Ajá. Incómodas para ellos. No saben cómo controlar, ¿no? Y esa es una de las causas o factores que llevan a los niños a no entender tan bien que han sido abusados sexualmente, ¿no? Hay muchas personas, y esa es otra de las cosas por las que es difícil de reconocerlo, porque las propias víctimas saben que han pasado experiencias de abuso sexual. Entonces, eso hace que cuando lleguen, bueno, a consultar con mi esposo o algunas personas que yo también he atendido en la iglesia y he llevado consejería con algunas jóvenes que han sufrido abuso sexual, ellas reconocían o, en cierta forma, asumían la culpa de lo que había pasado, pero no reconocían que era una experiencia de abuso sexual. Y creo que eso es lo más difícil para la víctima, ¿no? Asumir que ha sido abusada sexualmente, confesarlo, ¿no? Creerlo, por así decirlo, y asumir ese rol de víctima, en cierta forma, ¿no? Que es lo que más complica. Creo que, ¿no es que esto quiere añadir también? Sí, y aparte de eso, está el hecho de que se sabe que más del 80% de los casos de abuso sexual no ocurren de parte de un desconocido, ¿no? Sino de parte de personas que están cercanas al niño o a la niña, y que incluso son familiares, y se sabe incluso que de los abusos sexuales que existen, el 40% prácticamente es efectuado, ya sea por el padre, la madre, o personas que están directamente relacionadas con el niño, ¿no? Y el 80% de los casos, efectivamente, son personas conocidas, que puede ser un tío, un poco más lejano, un docente, un vecino, o personas que están un poco más cercanas, y que son conocidas por la familia, y que justamente, tal como mencionaba mi esposa, hace que los niños no sepan distinguir cuál es el límite que deben tener con otros, porque se supone que un niño, si no se acerca, o si tiene ciertas reservas, entonces es mal educado, ¿no? Que es un malcriado porque no sabe saludar. Pero debemos entender también que los niños tienen el derecho de saber marcar su espacio y establecer ciertos códigos o principios de confianza con otras personas, ¿no? Pero muchas veces los forzamos, y eso hace que a los niños les cueste realmente distinguir, y a pesar de que se sientan fastidiados o incómodos con que alguien abraza y les toque su cuerpo, básicamente les decimos que ellos tienen que aguantar y soportar eso, y eso hace, como mencionaba mi esposa, que sea bastante difícil de reconocer. Por otra parte, no considerando el hecho de no respetar eso, lo difícil que es reconocer que alguien ha sido abusado, el hecho de que ocurra dentro de la familia, genera de que muchas veces, aunque se reconozca el abuso sexual, y el niño luego identificar, quizás no sabe ponerle el nombre y decir, papá, me han abusado sexualmente, o mamá, me han abusado sexualmente, quizás no sabe decirlo con esas palabras, pero muchas veces cuando manifiesta eso, se sabe que no solamente en nuestra cultura, aunque es mucho más marcado en Latinoamérica, hay una gran minimización a eso, y decirle, no, chico, quizás estás equivocado, quizás no hables así, no debes decir esas cosas, o en el peor de los casos, que es lo peor que se puede hacer, muchas veces se culpa al niño, seguro tú provocaste esto, o seguro tú hiciste eso, y por eso te ocurrió esto, entonces, básicamente lo que encontramos, es de que, como ya les mencioné, el 80% son personas que son conocidas, o son cercanas a la familia, o son parte de la familia, entonces, cuando muchas veces se informa de eso a los padres, o a alguien cercano, por el temor de qué podría pasar, de si una denuncia, o al cárcel, y cosas así, muchas veces se encubre, con el propósito de encubrir las acciones, que un hermano mayor, un tío, un primo, un abuelo, un vecino, un profesor, o un primo mayor, haya realizado, entonces, el tema es serio, porque obviamente está ligado a la comunidad, y se sabe, que en nuestro país, han habido, en nuestro país y en el mundo, se hizo una noticia enorme, respecto a los abusos sexuales, que ocurrieron de parte de sacerdotes, o personas que trabajaban en la Iglesia Católica, pero no es ajeno tampoco la Iglesia Evangélica a esto, porque sabemos también, de los abusos, salió hace un año, de esta enorme Iglesia, donde había un hombre, que estaba compartiendo sobre, supuestamente, el matrimonio, y cosas así, pero en realidad, tenía una concubina, por no decir que tenía un amante, pero en realidad, que estaba sujeta, a un tipo de abuso, y de sumisión, una sumisión de abuso sexual, es básicamente lo que ocurría, entonces, en realidad, esto es un problema bastante serio, y como ya les mencioné, justamente en este artículo de Tim Shalice, sobre las razones, por las que estos depredadores sexuales, buscan las Iglesias, justamente nos muestra, de que en realidad, el no abordar estos temas, o considerar que son cosas, que no se deben tratar, o que son temas, tanto fuertes, genera de que, seamos mucho más vulnerables, a este tipo de cosas, y que incluso, si es que este abuso, llega a ocurrir, por parte de alguien, que tiene cierto poder, o cierta importancia, o cierto rol, dentro de la Iglesia, puede haber una gran tendencia, justamente, que se oculta, lo cual, agrava mucho más, todavía, abierto. Yo quería añadir, a lo que han dicho, tanto, Ramón de Kimberly, como el Pastor Rubén, el hecho de que, creo que proviene, de nuestra naturaleza humana, el hecho de querer ocultar, este, ocultar lo malo, que hay dentro, de nuestra propia, de nuestra propia forma, de ser como humano, esa deformidad, que siempre queremos esconder, nos molesta, aquello que no queremos, que los demás piensen, no queremos que vean, aquello que no nos parece perfecto, queremos aparentar perfección, siempre nos hemos escondido, desde Génesis, nos escondemos, ¿no? Bueno, y a ver, ¿qué has hecho? Yo estoy escondido, un montón de arbustos, de tejido, mi ropa con hojitas, solemos hacer eso, ¿no? Las iglesias, las familias, creyentes o no creyentes, tenemos este tipo, de grandes secretos familiares, escondidos, ¿no? El tío, que de repente, está en la cárcel, o el abuelo, que está, este, que todo el mundo, esconde a sus hijitos, que no lo quieren dejar por ahí, hay ciertas cosas, que a veces, la gente, acostumbra a caer, y estamos acostumbrados, a convivir con eso, pero es parte, de nuestra naturaleza caída, ¿no? Y eso, el deseo, que tenemos, de no reconocer, que tenemos, una naturaleza caída, necesitada de Dios, incluso a los creyentes, nos hace descuidarnos, olvidamos, que como creyentes, nosotros, debemos reconocer, nuestra necesidad de Dios, que estamos, en una situación, de carencia total, sin él, y queremos aparentar, que somos más sanos, de lo que somos, que somos, menos susceptibles, al pecado, de lo que somos, y eso le afecta, a nivel institucional, como dijo, hoy al pastor Rubén, no solo a la iglesia, a la iglesia católica, ¿no? Que es la más conocida, la iglesia evangélica, personalmente, contra el contratado de consejería, se ha visto, pues, pésimos manejos, del abuso sexual, en las iglesias, como, se le quita, el crédito, del testimonio, al niño, sin ningún peritaje, sin ningún análisis, por un profesional, sin nada, ¿no? Al niño, se le dice, no, tú te has imaginado, te te ha ocurrido, es la forma, en la que tradicionalmente, se maneja, y después de un largo proceso, cuando ya se han abierto, un montón de heridas, cuando las familias, están completamente mal, entonces, recién, a veces se interviene, pero, ya se ha hecho, a veces, más daño, que otra cosa, pero, el problema, es que, como creyentes, olvidamos eso, y es parte, de nuestra naturaleza, ser seres, que tienden, a la oscuridad, si no estamos, en comunión, con el Señor, y eso es, creo que una de las cosas, que pone, el acento, en el que, por eso no reconocemos, en realidad, sí reconocemos, cuando vemos a un niño, algo duele, acá, cuando vemos a un niño, que está sufriendo abuso, uno dice, este niño tiene algo mal, algo no está funcionando, nosotros mismos, de niños, no sé si nos acordamos, de repente, hemos visto a alguien, como mencionó Rubén, uno de esas cosas, veo uno en la calle, un exhibicionista, loco por ahí, un niño se perturba, te sientes mal, pero que te dicen, ay, eso es normal, en el caso, nada, mira otro lado, así es la vida, supera, lo sigue adelante, y se trata, de esconder, las cosas, que nos molestan, eso es, eso quería, añadir, a lo que han dicho, mis hermanos, sí, ¿no? Mientras, este, compartían ustedes, sobre, este, tema de, qué difícil, es reconocer, ¿no? O, o, tomar conciencia, de que me pasó esto, ¿no? Una situación, muy difícil, y también, como mencionaba, nuestra, hermana, Kimberly, mencionaba, que, muchas veces, este tipo de, de abuso, se da dentro del entorno familiar, más cercano, ¿no? Tíos, primos, abuelos, no sé, no son, como que más cercanos, y, también, la hermana mencionaba, el hecho de que, eh, cuando yo no quiero, alguien que me toque, como dice, ¿no? Acá en Perú, somos, por así llamarlo, muy, muy cariñosos, al saludarnos, abrazos, besos, y todo, de ello, pero a veces, eh, se ha notado, ¿no? En cierto rechazo, que tal vez no quiero, que, que un tío, tal vez me abrace, porque tal vez es muy, demasiado, excesivo, al saludar, entonces, como que no me gusta, entonces, son de alguna manera, ciertas alertas, que debemos tomar en cuenta, en caso de los niños, y señoritas, que no quieren, ¿no? O también los niños, vemos que, ya tienen miedo, ¿no? Por ejemplo, quédate en la casa del tío, porque, tengo que ir a trabajar, a veces el niño, presenta, pues, un cierto rechazo, no, no quiero, ¿no? Entonces, son cositas que siempre pasa, en la familia, y aparte de ello, en el centro laboral, en los estudios, según lo que comentaban, ¿no? Y para esto, también, podemos decir, o una pregunta más, de esta noche, sería, ¿no? ¿Puede ocurrir, el abuso sexual, dentro de nuestras familias, y entornos, cristianos? Nosotros, que somos cristianos, ¿puede suceder, el abuso sexual, dentro de ello? Tendríamos, tal como mencionaba, nuestra hermana Angélica, que recordarnos siempre, que seguimos siendo criaturas caídas, ¿no? Aunque hemos, como creyentes, verdaderos creyentes, hemos sido revestidos, de la gracia de Dios, del poder de Dios, en realidad, seguimos siendo criaturas caídas, y hasta que no, tratemos, y vivimos con estos temas, pues, siempre se va a convertir, en una carga, ¿no? Básicamente, el número, leía hace, algunos meses atrás, que el número, hoy en día, de embarazos, no deseados, o de, parejas, dentro de las iglesias, que se casan, porque salieron embarazadas, o cosas así, es prácticamente, tan igual, como en el mundo, o sea, ya prácticamente, no hay mucha diferencia, sabemos también, que, cada vez, hay más casos, de infidelidades, de divorcios, de separaciones, dentro de entornos cristianos, o dentro de familias cristianas, y esto se debe a que, en realidad, me parece, que estamos, espiritualizando todo, y olvidamos, hacer esa transición, entre lo que dice, la palabra de Dios, y cómo debemos, aplicar eso, a nuestra vida cotidiana, y particularmente, en el área de la sexualidad, ¿no? Hablamos de tantas cosas, estudiamos tantas cosas, acerca de la Biblia, pero descuidamos, el valor, y el mensaje, que Dios tiene, que darnos, respecto a, temas de sexualidad, tanto para abordar, cosas que son, muy difíciles de abordar, como para, saber, proteger, y cuidar, para que nuestros hijos, no pasen por eso, ¿no? O al menos, saber abordar, cuando, cuando algo así ocurra, y basta con empezar a leer la Biblia, para darnos cuenta, que esto no es algo ajeno, ¿no? ¿Acaso no sabemos, que tan solo empezando, en las escrituras, encontramos, lo que pasa con, con la desnudez de Noé, ¿no? Sus hijos, T.M. K. A. F. ¿No? Lo que ocurre ahí, ¿acaso no sabemos, lo que pasa posteriormente, con Lot, y sus hijas, ¿acaso no sabemos, lo que ocurre, con Amnon y Tamar, cuando abusa, este hermano mayor, de una media hermana menor, y prácticamente, es uno de los relatos, más descritos, de un abuso sexual, hijos, hijos, del rey David, o sea, hijos, del principal salmista, de las escrituras, hijos, del rey, tenía un corazón, conforme al corazón de Dios, ¿no? O sea, estamos hablando de, de los hijos de este hombre, que, donde ocurrió, este tipo de, de abuso sexual, y de violación, ¿no? Y bastante atroz, incluso. ¿Acaso no sabemos, de Dina, la hija de Jacob, de lo que pasó, con, 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 con Siquem, si no me equivoco, en la Biblia, está llena, de relatos, respecto a este tipo, de temas, pero lamentablemente, lo que hacemos, es ignorarlos, o decir, no, estos temas, son un poco fuertes, o un poco incómodos, de tratar, así que sencillamente, nos limitamos, a abordar los temas, bonitos, y contamos, lo bonito que fue, Noé subiendo al arca, y todos salvándose, pero no queremos, hablar acerca, de la embriaguez, de, de Noé, o hablamos de David, venciendo a Goliat, pero no hablamos, de cómo él, no supo, lidiar, no supo lidiar, y no supo manejar, el abuso sexual, que ocurrió, dentro de su familia. Esto es parte, de nuestra historia, y la razón, en primera de Corintios, nos dice, que la razón, por la que están escritas, todas estas cosas, en las, en el Antiguo Testamento, son justamente, para que nosotros, leyendo estas cosas, aprendamos de ella, y no cometamos, los mismos errores. En el libro de Levítico, en el libro de Autoronomio, hay capítulos, prácticamente enteros, donde se nos habla, sobre todo, el tipo de inmoralidad sexual, donde todos los temas, sobre cosas, que son aberración, y abominación, delante de Dios, en cuanto a la sexualidad, o en cuanto a cosas sexuales, y sencillamente, nosotros lo que hacemos, es tratar de ignorar eso, o no anticiparnos, a las advertencias, que aparecen, en el libro de Proverbios, para cuidar la sexualidad, y para no caer, en tantas trampas, que hoy en día, nuestro mundo ofrece. Entonces, definitivamente, definitivamente, si no escuchamos, si no escuchamos, esas advertencias, definitivamente, hacemos que, nuestras familias, las familias, de las iglesias, las iglesias, incluso los pastores, o líderes de las iglesias, sea de la denominación, que sea, estemos, en cierta manera, expuestos, o propensos, a caer, en este tipo, de, de, de pecados, en este tipo, de, de aberraciones, o de cosas, que son abominables, delante de Dios, sencillamente, quizás no tanto, por ignorancia, sino simplemente, por negligencia, por no querer, abordar estos temas, o por no querer, lidiar con esto, de la manera bíblica, y pues, eso genera, muchísimos problemas, y, lo más triste, muchas veces, es de que, no solamente, genera problemas, dentro de la iglesia, de, dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, sino que muchas veces, esto genera, divisiones, o genera, problemas, en cuanto al testimonio, del evangelio, por nuestro, por no, como decía nuestra hermana Angélica, por no reconocer, por no querer venir a la luz, como dice Juan capítulo 3, y por no querer reconocer, que somos pecadores, y que tenemos la tendencia, de ocultar, nuestro pecado. Bueno, una de las cosas, que yo quería añadir, o bueno, en todo caso, tomando lo que dice Rubén, si se me vino, y en mitad pregunta, y mitad, este comentario, para mis hermanos, aquí que son, son profesionales, y tienen más estudios en esto, es el asunto del poder, en la forma, en la que se conceptualiza, el sexo, dentro de la mente, de las personas, yo entiendo que, más bien, precisamente por la posición de poder, que se tiene como líder, incluso como maestro, que trabaja a cargo, de muchas personas, más bien, están más expuestos, que la mayoría, a poder, este, caer en este tipo, de pecado, se considera, que el pastor, por ser pastor, es como si estuviera, recubierto, de una hora santa, o el maestro, de escuela dominical, no, bueno, es maestro, él, cómo va a hacer eso, no, jamás, le acaban de poner, una burbuja de santidad, y él no va a hacer nada malo, o ella, no va a hacer nada malo, y en realidad, no es así, más bien, quizás, esa confianza, en nuestra humanidad, en nuestra capacidad humana, de ser buenos, nos está traicionando, creo, porque, no siempre, la, la comunión con el señor, que tengamos como líderes, va a meternos a, a ser incapaces, de cometer, errores, o caídas, que puedan afectar, a los demás, ahora, no todas esas, van a ser de índole sexual, obviamente, pero, eso podemos verlo, en la clara, en la clara mención, que hicimos a la iglesia católica, también, a cómo, las iglesias evangélicas, no solo, sus, este, que haya miembros, que hayan sido afectados, por abuso sexual, y que no lo han trabajado, tan correctamente, sino, el hecho de que también, existe la realidad, de que hay líderes cristianos, en las iglesias, maestros, escuela unical, tutores de campamento, hay iglesias que, este, generalmente, tapan esto, ¿no? Lo esconden, y en vez de, hacer un, digamos, yo propuse, con los diáconos de la iglesia, tenemos que hacer un protocolo, de cómo vamos a manejar esto, porque nosotros, no somos psicólogos, no somos asistentes sociales, y al momento, no vamos a tener el recurso, pero sería bueno, dijimos, asesorarnos de un asistente social, asesorarnos de los hermanos, que sean psicólogos, creyentes, que tengan una visión bíblica, del asunto, y que nos permitan saber, y a qué vamos a hacer, cuando se presente un caso así, qué vamos a hacer, cuando venga, nos demos cuenta, de que hay un niño, que está siendo, abusado sexualmente, o que hay una jovencita, que está, bajo abuso sexual, de alguien, y no pensemos, que no nos va a pasar, porque ya ha pasado, la idea es que, siempre queremos creer esto, pero el poder, hace, ese punto, quería preguntarles, ¿cómo influye el poder en esto? Mencionaste a un líder, cristiano, bastante conocido, que también, puso este punto, creo que de relieve, el ser, tener muchas personas a cargo, bueno, definitivamente, el poder, va siempre a representar, un mayor riesgo, por, al menos por dos factores, ¿no? El primero, es de que, tal como mencionaste, la posesión sexual, es una forma, que está claramente, enmarcada, no solamente, por un asunto de machismo, sino que, a lo largo de la historia, se ha entendido, que, puedes poner, poder tener, poder sobre otras personas, si logras humillarlas, ¿no? La peor expresión de poder, es justamente, humillar a la otra, y eso se puede hacer, a través del dinero, de, de, de la presión, hay diferentes cosas, el poder social, el famoso bullying, o el acoso escolar, también, pero principalmente, en el aspecto sexual, ¿no? Y esto va a sonar, un poco extraño, pero yo atiendo, personas que principalmente, no son creyentes, yo tengo pacientes, que no son creyentes, así que, he atendido, en algún momento, casos de, de infidelidad, ¿no? Y, escuchar decir, por ejemplo, a un hombre, este, este hombre, este otro hombre, me quería, fregar, decía, ¿no? Me quería, arruinar la vida a mí, y por eso, él se encargó, de acostarse con mi mujer, ¿no? Porque, acostándose con mi mujer, entonces, él demostraba, que tenía poder, sobre ella, y por lo tanto, tenía poder, sobre mí también. Y es algo que, se menciona en Job 31, ¿no? Job 31, dice, he hecho un pacto, con mis ojos, cómo habría yo, de mirar, a una bici, ¿no? Haciendo referencia, de que, cómo habría yo, de mirar, a otra mujer, que no es mi esposa. Y dice, si yo, peco contra Dios, si yo hago esto, entonces, que mi mujer, muela para otros, y otros se encorben, sobre ella, como una forma de decir, que otros básicamente, o que mi mujer, sea de otros hombres, ¿no? Entonces, entendiendo esto, definitivamente, muchas personas, conciben, de que la idea, de tener poder, sobre otros, es a nivel sexual. Y básicamente, los asuntos de violación, los asuntos de, de abuso sexual, en el caso de niños, están ligados, directamente a eso, ¿no? Muchas personas dicen, ¿por qué un hombre, hay habido casos, si no me equivoco, ahora en la pandemia, o previo a la pandemia, hubo casos, de un hombre, que había abusado, de unos, de una niña, o de un niño, creo, decían, qué aberración, y todo eso, y entendemos claramente, que es una aberración, y es algo, 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 horrendo, realmente, pero, el punto está, en que la mente de una persona, sí, está en el hecho, de que, yo puedo ejercer poder, yo puedo ejercer dominio, sobre estas personas, y en el acuso, en el caso, de abuso sexual, o de violación, sobre mujeres mayores, o sobre personas mayores, es exactamente lo mismo, es el hecho, de una demostración, de poder, porque, en nuestra sociedad, se entiende, obviamente, que la sexualidad, es una forma, en la que yo puedo oprimir, a otra persona, puedo humillarla, hasta lo más sumo, hasta lo más profundo, lo peor que yo puedo hacer, hacia otra persona, justamente, es humillarla, en la manera sexual, o violarla, o abusar de ella sexualmente, entonces, definitivamente, está ahí, por ahí, ligado el poder, porque, obviamente, a más poder, más derecho, va a sentir alguien, de poder hacer esto, con personas, que están bajo su autoridad, y el segundo problema, tiene en torno, a que, inevitablemente, las personas de poder, siempre van a traer, las miradas, y la atención, o incluso, ciertos gestos, de, de atención, particular, por el hecho mismo, de estar en poder, y eso, de admiración, tal como menciona mi esposa, y eso puede producir, justamente, que, un hombre como yo, pueda, tener una visión extorsionada, llegarse a creer la mentira, de que, ah, entonces, si yo recibo esta atención, si yo recibo este reconocimiento, entonces, yo debo corresponder a esto, y muchas veces, en este juego, quizás, al principio, solamente sea, aparentemente, un juego bastante peligroso, y que igual es pecado, según lo que dice, la palabra de Dios, lo que dice Jesús, al menos en Mateo 5, Mateo 6, pero esto lleva, a que progresivamente, uno vaya alimentando, en su corazón, un tipo de abuso, o un deseo, de, querer, aprovecharse, sexualmente, de otra persona, ahora, cuando digo, de aprovecharse sexualmente, o de cometer un tipo de abuso sexual, nuevamente, no hablo necesariamente, de que yo vaya, y me acueste, con otra persona, también implica, el hecho de que yo vaya, y me acerque, hola hermana, ¿cómo está? ¿no? O sea, y la toco de una manera, que la otra persona, puede sentirse incómoda, o quizás no me diga nada, pero, esas acciones, poco a poco, van alimentando, ese deseo, y obviamente, sabemos, por lo que dice, la palabra de Dios, que una vez que alimentamos, estos deseos, ya, nuestro cuerpo, da a luz, el pecado, ¿no? Y, es por eso que el poder, definitivamente, está muy ligado, al tema de la sexualidad, y debemos tener mucho cuidado, porque, inevitablemente, esto va a exponer, a las personas que están, en autoridad, como a las personas, que van a tener la tendencia, porque siempre hay personas así, que tendrán la tendencia, a seguir ciegamente, a quienes están, en cierto, cargo de poder. No sé si tienes algo más que agregar, Amar. Más que agregar, creo que resumir. Bueno, lo que yo, estaba pensando, respecto a, a la pregunta, de si se da o no, se da en entornos cristianos, es que, pues, la Biblia habla, de falsos creyentes, ¿no? Y que tenemos que, estar conscientes, de que no son creyentes, que no son, verdaderamente, siervos de Dios, incluso pueden estar, pastoreando, pueden estar en la escuela, la dominical, no son, no son personas creyentes. Y debemos, debemos ser conscientes, de que los niños, los jóvenes, las mujeres, están expuestas, o expuestos, a personas, así, dentro de las iglesias. la idea de, la idea, católica, ¿no? De, de que el pastor no peca, y, y que tiene que, que él es un intercesor, entre, entre el, ajá, entre Dios, y, y, y nosotros, porque, sí, pues, ¿no? Mi esposa es pastor, y vienen, y le dicen, pastor, por favor, ore por mí, ¿no? Para esto, para sanarme, para esto, para el otro. Y mi esposo, muchas veces, les ha dicho, ¿no? Bueno, ustedes también pueden acercarse a Dios, no sé, no hay diferencia entre usted o yo, pero sigue, pero en esa idea, ¿no? Esa idea de que, no, el pastor, eh, no puede hacer eso, ¿no? O la hermana, o el hermano que es líder dentro de la iglesia, no puede hacer eso. Y creo que eso genera una mayor carga sobre los líderes, sobre los pastores, porque tienen que estar solos, básicamente. Y no hay quien nos cuide, sino que es como que, se nos excusa. No hay un cuidado. Sí, ese es el problema. No hay un cuidado, y no hay un cuidado, la hermana Angélica, ¿no? No hay un protocolo para seguir eso, porque se considera, eh, que nunca va a pasar. Y, en la mayoría de las iglesias, por no decir en todas, no se habla del abuso sexual, ¿no? No se habla, simplemente es un tema que, no se toma en cuenta, como si fuera algo que no pasara, como si fuera algo que nunca hubiera sucedido en la historia de la humanidad. Cuando sí es, cuando Dios lo aborda en la Biblia, cuando Dios habla abiertamente del abuso sexual, cuando Dios dice que se debe cuidar a la persona que ha sido víctima de abuso sexual, cuando Dios indica cómo, en Euteronomio y Levítico, cómo se debe castigar al abusador sexual. y Dios habla de esas cosas abiertamente, Dios habla del sexo abiertamente en Cantares, y es curioso que la iglesia no esté hablando de esos temas cuando son primordiales. Los padres necesitan saber qué cuidados deben tener con sus hijos en la iglesia, que no estamos hablando afuera, o sea, afuera, yo como mamá, yo sé que tengo que estar con mi hijo todo el tiempo. Pero dentro de la iglesia también debo estar atenta, también debo ser consciente, ¿no? y aunque puedo conocer a muchos hermanos, yo conozco, converso con muchos hermanos, todos conversamos y conozco, es Dios realmente quien conoce nuestros corazones, es Dios quien sabe realmente quién se está humillando, quién no se está humillando delante de Él, quién realmente está teniendo una relación personal con Él. Y nosotros no somos Espíritu Santo para saber el nivel espiritual de los demás, y para identificar, no, Él sí, Él nunca le haría daño a mi hijo, o Él sí podría hacerle daño a mi hijo, ¿no? O algo así. Y es por eso que debemos estar atentos, ¿no? Debemos estar atentos, no solo en el mundo, sino también dentro de la iglesia, para cuidar de los niños, para cuidar de las personas, incluso, quizá no casos de abuso sexual abiertamente, pero sí de qué cosas están viendo los chicos dentro de la iglesia, ¿no? O sea, quizás se reúnen en las reuniones de jóvenes, o sea, se reúnen entre los jóvenes para ver alguna película, o algo que no sea cristiana, y no sabemos qué es lo que están viendo, ¿no? No somos conscientes, ni yo como mamá, puedo decir, ah, mi hijo está con los jóvenes de la iglesia, ¿no? Pero, ¿qué están haciendo? ¿Qué están, de qué están hablando? ¿Qué, qué película van a ver? ¿No? Entonces, el tipo de películas, nosotros dos, con Josías, obviamente, ¿no? Pero, nosotros dos, cuando vamos a ver una película, hay un programa en el que él ingresa, ve la película, ve si hay contenido sexual, ve si hay violencia, y todas esas cosas, y me dice, no, eso no podemos ver, eso sí podemos ver, porque ese es el cuidado, ¿no? A eso está llamado mi esposo, cuidar de mí como su esposa, y también cuando Josías vaya creciendo, y tengamos que exponerlo a ciertas cosas, también con algo pausado, ¿no? O pausado, con límites establecidos, ¿no? Porque nosotros como adultos, sí podemos ver ciertas cosas, y Josías, mi hijito, cuando vaya creciendo, no, él no puede ver hasta que tenga cierta edad, porque esa es también otra, otra idea que es, que se tiene, ¿no? Que cuando tiene 18 o 20 años, ya puede ver ciertas escenas sexuales, explícitas en una película, porque ya está en la capacidad de entenderlo, pero no es así, ¿no? Y los pastores, y personas creyentes, y dentro de la iglesia, consideran eso, y piensan que pueden asumirlo, ¿no? Que es algo que no importa, que como son creyentes, y que como son hijos de Dios, jamás caerían en algo como esto, ¿no? Y los mismos pastores, y los mismos líderes, se han creído esa mentira, de que ellos tampoco caerían en eso, y que por eso pueden seguir alimentando con imágenes, con videos, con canciones, con fantasías, ¿no? Pueden seguir alimentando porque ellos jamás caerían en eso, ¿no? Y no es lo que la palabra de Dios nos dice claramente, la palabra de Dios nos manda a estar atentos, ¿no? De qué es lo que estamos dejando entrar en nuestra mente, de qué es lo que estamos creyendo en nuestro corazón, y de qué cosas, ¿no? Estamos pensando, qué cosas estamos soñando, y con mi esposo, bueno, tenemos la práctica de cualquier sueño que sea algo extraño o raro, o que nos lleve a algo pecaminoso, por así decirlo, lo compartimos entre ambos para estar orando, para apoyarnos, porque esa es la idea, ¿no? De comunidad, y esa es la idea de iglesia, que tengamos un apoyo y un cuidado, personas que estén pastoreándonos también, que estén cuidándonos también, para ver que estamos luchando con algo particularmente, porque pues, yo soy esposa de pastor, pero no es que sea la mujer perfecta y la mujer maravilla, que puede hacer muchas cosas, y él es pastor, pero sigue siendo un hermano dentro de la iglesia, y también necesita personas, que estén atentos, atentas a él, no solo yo como su esposa, sino otras personas también, que estén cuidando de él, cuidando de su corazón, cuidando de su mente, y es algo hermoso, cuando fuimos a Casma pude ver eso, porque yo recién me había casado con mi esposo, y podía ver que los hermanos tenían la libertad de acercarse, y decirle a mi esposo, pastor, he visto esto, y es algo que no me ha gustado, o que considero que Dios no lo aprueba, y se acercaba, por cosas quizá, algún ademán, o algún gesto que pudo hacer mi esposo, pero que eran importantes, porque a mí me hizo ver que mi esposo estaba siendo cuidado por la iglesia, pero cuántas iglesias realmente están teniendo esa práctica, de cuidar a sus pastores, de exhortar a sus pastores con amor, no de humillarlos, o dejarlos, o decir, no, este no me va a poder pastorear, sino de exhortar y cuidar el corazón de sus pastores. Bueno, sí, la verdad, nuestro, nuestras iglesias, nuestro entorno cristiano, muchas veces este tema de sexualidad, es un tabú, pero también hablar de abuso sexual, ya suele ser desconocido para los hermanos, me acuerdo también que, en este año hemos, hemos llevado una EBDB para los niños, sobre prevención del abuso sexual con Aurora, fue un tema muy, muy interesante, a los hermanos les, les gustó mucho que esto se lleve, pero en cuanto nos estábamos preparando para la EBDB, hemos visto que no, que muchos desconocían en realidad sobre el tema, por ejemplo, cuando nos estábamos informando más sobre el tema, muchos no sabían, todos pensaban que el abuso sexual solamente era lo físico y nada más, pero no, no veían que había muchos tipos, que el abuso sexual, no solo es hablando de, de penetración, sino también de un tocamiento, no, de ciertas cosas, por ejemplo, cuando alguien te hace ver su cuerpo, y muchas cosas más, no, que también abarca la pornografía, y todo eso, y la verdad, muchos de nuestros hermanos desconocían, y en realidad nuestra iglesia, la realidad de la iglesia cristiana, muchas veces los miembros desconocen este tema, y por eso nos tienen cierto cuidado, ¿no? Y bueno, hablando de esto, también vemos que las personas víctimas del abuso sexual, llegan a tener terribles consecuencias en sus vidas, y quisiera que ustedes nos puedan comentar de aquellas consecuencias que traen el abuso sexual, y creo que es importante conocer al respecto. Se sabe que básicamente todas las personas tienen una especie de desarrollo, como una curva de desarrollo a nivel de su sexualidad, que llega obviamente al punto cumbre en la juventud, entre los 18 y los 25 años, donde uno llega a ser plenamente consciente de la sexualidad, y obviamente cuando uno llega a casarse, a disfrutar y a la intimidad, es otro tipo de conocimiento, pero hablando del desarrollo, se espera que todas las personas, o los niños, mejor dicho desde pequeños, tengan un desarrollo bastante pequeño al principio, y progresivamente vayan avanzando, pero lo que es el abuso sexual es, como si el niño debería ir así, y es como que hay un bache, una exposición abrupta, y eso hace que de ahí en adelante, o haya un desarrollo mucho más acelerado, o hay una especie de declive, tal como explicaba mi esposa, de que algunos niños pueden mostrarse aparentemente muy libres, o tener mucha libertad, para hablar de cosas de sexualidad, o cosas así, mientras que otros niños pueden mostrarse muy reservados, pero el punto es también, en cómo es perfecta la edad adulta, pues no, básicamente dependiendo de la intensidad, o de lo marcado que haya sido el abuso sexual, puede llegar a desencadenar, desde trastornos de personalidad, o sea, algo mucho más fuerte, porque algunos generan algún tipo de disociación, o tratan de, generan una especie de paranoia, con que cualquier persona va a llegar a abusar, o esas cosas así, mientras que hay otras personas, que sencillamente, pueden empezar a tener ciertas dificultades, para desarrollarse, o para interactuar con personas del otro sexo, he tenido casos, donde ha habido chicas, que no querían que ningún chico la toque, porque básicamente la tocaba, y le venía recuerdos, de cuando ella era niña, y un familiar la tocó, y les sentía muy incómoda, y es como que no quería que ningún chico la toque, he tenido casos, he atendido casos también, de mujeres que habían sufrido abusos sexual, cuando niñas, y que básicamente, aunque ya tenían su patrimonio, y todo lo demás, nunca habían podido disfrutar, realmente, de la intimidad sexual, porque lo que les había pasado, había hecho básicamente, como si haya un corte, como si hubiera una especie de, de división, entre su cuerpo, y los recuerdos, que tienen respecto a él, y en realidad, las consecuencias son bien amplias, hay muchos, muchos factores, muchas otras chicas, cargan con culpa, o viven con un resentimiento, muy fuerte, respecto al abusador, especialmente, si es alguien cercano, y, puede, limitar, truncar, o exponerlas, a que tengan conductas sexuales, de riesgo también, que es algo que, que he visto bastante común también, que se sabe, al menos por las investigaciones, y los estudios, que se han hecho al respecto, muchas chicas, llegan a, a desarrollar, un buen porcentaje de chicas, que han sufrido abuso sexual, llegan a generar conductas de riesgo, a nivel sexual, ¿no? Tanto iniciándose, ya ellas voluntariamente, sexualmente, a muy temprana edad, o teniendo múltiples parejas, a lo largo de su vida. Es eso que a veces, yo llamaba, las, bueno, no es un término psicológico, pero, por hablar con mis amigos, yo solía decir, que son las chicas tristes, porque están tristes, y tienen mucha tristeza adentro, pero lo suelen, demostrar, con conductas de riesgo, que mostraba, que, Rubén, yo a la pregunta, que lanzaste Tania, le podría decir, quizás, que, el abuso sexual, es una de las formas, en las que es la, oscuridad, hablando en términos de filipén, entra a la vida, de las personas, porque no solo, el abuso sexual, es algo que nos, que nos causa, heridas emocionales, o de ese tipo, podemos tener, otro tipo de traumas, el abuso físico, verbal, psicológico, el ser pres, al haber presenciado, escenas de violencia, demasiado fuertes, tipos, de cosas así, hacen que, uno empiece, a desarrollar conductas, que van, como dijo, el pastor Rubén, de un abanico, de posibilidades, bastante amplio, pero que se definen, por cosas, a veces ya, bueno, ellos como profesionales, tienen, tanto su terminología, como incluso, es una clasificación específica, de para dónde, puede ir, una persona, que es víctima, de abuso, pero, hablando, en términos bíblicos, yo pensaba, en el hecho, de que, en filipense, se nos dice, que las cosas, de la, nosotros, somos hijos de luz, y se nos describe, cuáles son las obras, de las tinieblas, y, a los seres humanos, las tinieblas, entran más o menos, dentro de nosotros, y se manifiestan, también así, en ese mismo, gran abanico de forma, nos deforman, a nosotros, como humanos, de formas específicas, nos causan, hacen que, dentro de nosotros, se desarrollen, como si fuéramos, seres diferentes, solíamos conversar, de eso, muchas veces, con Rubén, y hablábamos, de eso, de como si, nos tuviéramos, un pequeño monstruito, interno, que sale, en ciertos momentos, y ese tipo, de cosas, es, es algo, que nos va, como que, vamos a, nos va a permitir, a veces, también, ayudar de forma, específica, a las personas, cuando podemos, identificarnos, cuando podemos, ver, qué es lo que hay, dentro de cada persona, y que esa misma persona, pueda verse, a sí misma, también, para que pueda, este, traer, esta forma, de deformidad específica, a los pies, del Señor, porque eso, es lo que al final, nos cura, que podamos, mostrar, y reconocernos, a nosotros mismos, ante la luz del Señor, y decir, este, este monstruito, que está acá adentro, esto es mío, y Señor, por favor, haz algo, con esto, porque somos seres, imagen de Dios, imagen deformada, esa imagen, va deformándose, más o menos, de acuerdo, a qué tan, tanto, hemos sido, alcanzados, por esta oscuridad, del mundo, del pregado, y tal. Bueno, las consecuencias, del abuso sexual, o de una violación sexual, son diversas, como decía mi esposo, dependiendo, de la intensidad, en la que fue la exposición, una de las cosas, que más llama mi atención, y que me, me da tristeza, en cierta forma, cuando hablamos de abuso sexual, es que se genera una imagen distorsionada, de nosotros mismos, y de la persona, que la persona, que la persona, errada, acerca de ella, y tiene una imagen, por ende, errada, errada, acerca de Dios, y llegar a una persona, que ha sido, abuso sexual, o violación sexual, y hablarle de Dios, y hablarle de, de, de cómo es Dios, y de lo valioso, y, y de lo, lo valioso que es su creación, y hablarle de, de la soberanía de Dios, o de la justicia de Dios, puede, puede desencadenar en ella, en esa persona, ciertos pensamientos, ¿no? Que lo, va a mantener a lo largo de su vida, incluso siendo creyente, hay muchos creyentes, que han sido abusados sexualmente, de pequeños, o, o en la adolescencia, cuando llegan adultos, y, Dios los salva, son creyentes, siguen manteniendo, una idea negativa, respecto al sexo, a pesar de saber, que Dios lo creó, y por ende, siguen teniendo, una idea negativa, o, o, o una, una lucha interna, respecto a su imagen de Dios, y imagen de sí mismo, ¿no? Y de cómo son aceptados, y valorados, y una idea, eh, y un rechazo a la gracia, ¿no? Que, que es lo que, lo, la afección mayor, ¿no? Hay un rechazo a la gracia, porque quieren ganarse el favor de Dios, por qué decirlo, ¿no? Entonces, veniéndole, eh, espiritual, ¿no? Creo que es lo, una de las afecciones mayores, en el caso del abuso sexual, y más cuando no se ha abordado, de la manera correcta, cuando se descubrió eso, ¿no? Hay, hay mayores consecuencias, ¿no? Cuando ha habido casos de abuso sexual, y los padres han intervenido, a su tiempo, ha habido un proceso, de restauración mayor, que aquellos que simplemente, han estado desolados, y han estado solos, lidiando con este problema. Muchas veces, las consecuencias, en última instancia, pueden llegar incluso hasta la muerte, al suicidio, ¿no? Otras personas simplemente lo bloquean, pero se manifiestan sus actitudes, en sus acciones, en el, no quiero que nadie me toque, y, y, y es así, no me acerco a nadie más, o, a una promiscuidad muy marcada, o, al hecho de buscar relaciones tóxicas, ¿no? vemos muchas chicas, y no entendemos, por qué sigue en ese constante juego, en ese ciclo de, de relaciones tóxicas, y determina con una persona, que es, que es, quizá un maltratador, o alguien que abusa de ella, y, o bien sigue con él, o bien se va con otra persona, que es exactamente, el, el mismo prototipo, y, y vemos esas consecuencias, ¿no? un problema a nivel relacional, un problema a nivel familiar, un, un problema, eh, como decía, mi esposo también mencionó, acerca de la paranoia, ¿no? Eh, si vemos a una madre, que ha sufrido abuso sexual, obviamente va a ser, muy paranoica, respecto a sus hijos, sobreprotectora, sobreprotectora, no dejarlos salir, no, no exponerlos, no, no hablarles de sexo, no hablarles de sexualidad, no, no, tratar temas específicos, del cuidado de su cuerpo, porque, pues, eh, tiene un, tiene un sesgo, o tiene un, un rechazo a todo lo que sea sexual o cuerpo, ¿no? Y, y es, las consecuencias son, son, son múltiples, realmente son, son infinitas, hablar de consecuencias, creo que sería para solo un programa, porque, es algo muy marcado, ¿no? Pero, lo, lo más triste es la, la imagen y la distorsión que se genera, acerca de ella, y es por eso que cuando es una persona que aparentemente que es creyente, la, la que se convierte en un agresor, es, es más triste, pues, no, porque, hay un mal testimonio de la palabra de Dios, hay un mal testimonio del evangelio, hay un descrédito acerca de Dios, y, y, es un poco más difícil, más complicado de abordar, ¿no? Yo quería añadir una cosa antes de pasar este punto, y es que, y es que, creo que una, una de las consecuencias que tal vez no hemos visto, y, escuchando a Kimberly, me acordé de eso, eh, a, cuando ella se refería a que, hay como, para una parte de la cultura que nos obliga a ser, eh, muy cariñosos entre nosotros, ¿no? Eh, creo que esa es una de las formas en las que premisamos, ¿no? Esos pequeños abusos, esos pequeños, este, abusos sexuales que hay, eh, del hermanito que te palmea demasiado, que te aprieta demasiado fuerte, o que agarra al niño y lo besuquean por ahí, cuando él no está queriendo, eh, ese tipo de cosas, cuando alguien se queja, ¿no? Alguien dice, pero a mí no me gusta como me agarra el hermano tal, y te dice, oye, tú eres un mal pensado que tienes, ¿no? Es como que se pereniza en la iglesia, y se, y se hace una mente colectiva, me parece ahí, que dice, no, el abuso sexual no existe, sí hay, ah, o sea, pero se cree que eso es natural, es, es lo único, y eso, es una consecuencia que hace que se haga un círculo vicioso dentro, sobre todo dentro de los lugares donde no se quiere admitir, y uno de esos círculos es más que todo la iglesia, eso quería añadir. Bien, sí, ¿no? Las consecuencias que puede traer el abuso sexual, sea de cualquiera, de cualquier índole, por así llamarlo, porque sabemos que el abuso sexual se da, pues, de diferentes formas, o maneras como ya mencionaba, ¿no? Viendo revistas, videos pornográficos, y otros factores más, ¿no? Y muchos pueden dañar, esto en diferente grado, ¿no? Porque unos pueden ser más afectados que otros, y de diferentes formas, o maneras, por así llamarlo, hasta que llegan a un punto donde uno ya no se acepta, ¿no? Como mencionaba, uno ya no se acepta, tal como es, ¿no? Muchas veces, ya como que desean, la muerte, por así decirlo, ¿no? Tal vez no superar esto, ¿no? Las consecuencias de esta, de esta situación, o de este abuso sexual, pues, son muy graves, ¿no? Muy graves, ya sea, tanto en niños, jóvenes, señoritas, y se da también hasta en ancianos, ¿no? A veces la gente, no sé, ¿no? Ya el enemigo va trabajando, creo, ahí, queriendo atacar, y tampoco los cristianos, estamos libres de ello, ¿no? Y también sabemos, como mencionaban anteriormente, en las anteriores preguntas, en la Biblia también ha habido estos casos de abuso sexual, ¿no? Y en varias, en momentos, épocas, ¿no? Que el pastor mencionaba, ¿no? Entonces, podríamos decir, ¿no? ¿Qué dice la Biblia acerca del abuso sexual, y cómo podemos restaurar la vida, de la persona afectada, en este caso, ¿no? ¿Cómo podemos ayudarle a que, o a restauración, cuando sucede este tipo de abuso sexual, en la víctima? Sí, definitivamente, en medio de todo el caos que vemos, y las consecuencias de la introducción del pecado en el mundo, podemos también vislumbrar la esperanza que da el mensaje del Evangelio, la esperanza que Jesucristo vino a dar, para restaurar los corazones que han sido rotos, y dar una restauración, incluso, que puede ser inimaginable, ¿no? Hace algunos años atrás, traduje uno de los artículos de John Piper, respecto a una pregunta que le hacía, él tiene un programa donde le envían preguntas, y él responde en breve tiempo, y la pregunta era de, ¿qué debía hacer ahora, si había pasado tantas cosas a nivel sexual, y ahora estaba a punto de casarse? Y él tituló a esto, recorriendo el pasillo hasta el altar sin tu virginidad, y básicamente lo que él relataba, y es de que Dios no solamente ha venido a darnos un placebo, o una especie de palmadita en la espalda, para decirte, ya pasó, tranquilo, no volverá a pasar, cosas así, sino que él realmente ha venido a restaurar nuestras vidas, y entendiendo que la restauración que experimentaremos de este lado de la eternidad será parcial, pero que él ha prometido una restauración plena en la eternidad, ¿no? Yo sé que para alguien que recién está escuchando el Evangelio podría hacer esto algo de manera superficial, o poco relevante, o con poca fuerza, o con poca energía, pero que en realidad nos debe llevar a pensar en qué es lo que Dios obtiene en su palabra para nosotros, no solamente para el que ha sufrido luego sexual, sino como decía nuestra hermana Angélica, todos aquellos que de alguna manera u otra hemos sido afectados por la oscuridad y por la maldad que se introdujo en la raza humana y en la creación desde el momento de la caída, ¿no? Todos nosotros sabemos que Jesucristo vino a restaurar la creación, el vino de Jesucristo, vino a hacer esta obra de redención, del inicio de la creación de todo lo nuevo, justamente como Cristo vino a hacer esto, las cosas que hemos vivido, las cosas que hemos pasado, al final cobrarán otra luz, o las veremos desde otra perspectiva, desde otra luz, a través de los ojos de la imagen, a través de la perspectiva celestial, de la gloria y de la justicia de Dios manifiesta antes de Cristo como cuando un día podamos finalmente estar delante de Dios. Creo que tal, si obviamente nos cuesta tanto abordar el tema del abuso sexual y tener una perspectiva clara en las iglesias, creo que gran parte del problema también está en que si no vemos eso como un problema, tampoco vamos a presentar soluciones y tampoco va a ser algo que nosotros vamos a abordar bíblicamente para restaurar dentro de la iglesia. La verdad es que honestamente no sé muy bien cómo es que Dios me llamó a esto, no voy a recordarlo plenamente, pero recuerdo que desde nuestras conversaciones con Angélica, luego con mi esposa, el trabajo que hemos tenido dentro de LDP para Compassion, las cosas que yo he visto como psicólogo, como pastor, nos han llevado a... para que nuestro ministerio esté muy enfocado, primero, al cuidado de la niñez, a la concientización de este problema para los padres, y en tercer lugar, y creo que es muy vital también, el hecho de ayudar a jóvenes y a adultos que hayan sufrido o que hayan pasado por algún tipo de abuso sexual y mostrarles cuál es la restauración que Dios da. No es un proceso sencillo, curiosamente, porque muchas personas realmente llegan a ser bastante afectadas por eso y especialmente si de niños les dijeron que se callaran o que negaran o trataron de alguna manera de lidiar con eso sin afectar a otras personas. y conversar con estas personas, lidiar con esto, ayudarles, nutrirles la palabra de Dios, se convierte en un desafío bastante grande y que requiere muchas veces un acompañamiento bastante dedicado y que no es simplemente responsabilidad de pastores o de psicólogos, especialistas o de un ministerio o de un matrimonio en particular que tiene que ir de iglesia a iglesia haciendo esto. No es un trabajo de la iglesia, de todos aquellos que conformamos la iglesia, porque el evangelio es eso, es ver cuáles son las necesidades de las falencias, cuáles son las debilidades de mi hermano, cuáles son las cargas que él está llevando a causa del pecado y de las cosas de cómo el pecado le han afectado a lo largo de su vida. Y yo, y si soy más fuerte, pues ir y ayudar a mi hermano para salir de eso y para que pueda experimentar realmente esa plenitud de vida que Jesús ha venido a ofrecernos, que pueda experimentar en su vida terrenal aquí en este mundo o vislumbrar al menos esos rayos de esperanza y de luz en la restauración de su sexualidad, de lo que Dios estableció para la sexualidad. Porque una de las cosas que usualmente olvidamos es que Dios realmente creó la sexualidad con un propósito de de poder que el ser humano pueda deleitarse en lo que Dios había creado. Era parte de de un propósito, de parte de un plan y el pecado lo que hizo fue justamente distorsionar eso. Entonces, ¿qué es lo que puede restaurar eso? ¿Quién vino a deshacer esas obras del maligno? Pues Jesucristo. Y necesitamos realmente necesitamos un mensaje claro y directo sobre lo que Jesucristo vino a dar a aquellos que habían experimentado algún tipo de abuso sexual o que tenían algún problema en el área sexual. Y vemos diferentes casos a lo largo de las escrituras y curiosamente los tres casos que nos muestran las escrituras respecto a eso, al menos los tres que recuerdo ahora de Jesús, los tres están ligados a mujeres. Primero, la mujer samaritana. La mujer samaritana le dice cinco maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Jesús le dice el problema con tu sexualidad. No sé lo que haya pasado, bueno, nosotros no sabemos, Jesús sí se lo sabía, pero el problema que haya pasado contigo y te haya llevado a buscar diferentes parejas sexuales o diferentes compañeros, diferentes esposos, diferentes parejas, es un problema que está enraizado en tu corazón. Y el único que puede calmar esa sed, el único que puede ayudarte a tener un verdadero dominio propio de tu sexualidad y guiarte en lo que tú realmente estás buscando, no te lo va a dar ningún hombre, no te lo va a dar la sexualidad, solamente yo te lo puedo dar dice Jesús. Y era justamente esa paz que el Evangelio podía ofrecerle a esta mujer samaritana. Luego encontramos el caso de esta mujer encontrada en un adultel y que es llevada hasta los pies de Jesucristo para que le digan si debían apedrearlo o no. Bueno, existen varias distinciones de si esta realmente sería más galena o no lo fue. Bueno, no hay problema porque el siguiente caso que vemos es el caso de la mujer que derrama un frasco de alabastro y que por lo que todos los demás dicen básicamente es ser una prostituta. ¿No? Ya. Encontramos tres mujeres es que las tres tenían una afección o estaba distorsionado, estaba alterado. Su sexualidad había sido distorsionada, destrozada, deformada por la oscuridad y por el pecado en sus vidas. ¿No? En esta manchana encontramos lo mismo en el caso de esta mujer encontrada en adulterio y que es llevada al pie de Jesús y la prostituta en esta ramera que va hacia el pie de Jesús derrama el frasco de alabastro y se pone a llorar arrepentida por sus pecados. Lo que encontramos justamente es que Jesús da una respuesta de esperanza y de restauración a cada una de estas mujeres. El relato de la mujer samaritana queda clarísimo. El relato de la mujer encontrada en adulterio Jesús le dice ¿Dónde están? ¿Dónde están los que te culpan? ¿Dónde están los que te querían apedrear? Muy bien. ¿No están? Yo tampoco te juzgo pero le dice ve y no peques más. Ve y no peques más. Lo que encontramos con la mujer que derrama el frasco de alabastro a los pies de Jesús prácticamente lo mismo. Le dicen tus pecados son perdonados. Al que mucho se le perdona mucho va. Entonces nosotros encontramos una respuesta de Jesús a esta problemática y obviamente tendríamos que estudiar mucho más a fondo y es algo que creo que vamos a ver en la próxima sesión. Pero es algo que Jesús trata a fondo y encontramos relatos en las escrituras y eso solamente hablando de los relatos de Jesús sin hablar de todo lo que dice el apóstol Pablo más adelante y todas las cosas que pasaban en Corinto y también sin hablar de todas las cosas que dice el Antiguo Testamento en la ley de Moisés en la Torah en los Salmos en el libro de Proverbios de Iglesias y Cantares que son libros que nos hablan mucho sobre esto y obviamente hay muchos relatos más que nos servirán de referencia en la próxima sesión para exponer muy bien el tema de la restauración que Dios da a aquellas personas hombres o mujeres que hayan pasado por algún tipo de abuso sexual. Bueno, yo quería poner de relieve el hecho de que una de las cosas que nos falta en la iglesia cuando tratamos el tema de abusos o de las secuelas que tiene el abuso tanto en hombres como en mujeres es a veces la falta de misericordia que tenemos porque no nos podemos mirar a nosotros mismos. Nosotros solemos juzgar a las personas por este tipo de conductas sexuales que están deformadas como ha mencionado o mencionaste Roe las tratamos como fue tratada la mujer adúltera como fue tratada o sea las ponemos en un rincón organizamos baby showers para las madres solteras pero es algo mitad misericordioso y mitad discriminatorio porque es una forma de hacer hay una presión social en la que entras a una categoría de santidad cuando no tienes ese tipo de antecedentes y conductas ahora no digo que uno tenga que portarse bien y ponerlo en un pedestal como ahorita la sociedad está poniendo nos están poniendo de cabeza y nos están obligando nos quieren que nosotros también pongamos de cabeza todo y no se trata después de poner una pastora lesbiana o algo por el estilo no estamos yendo a ese extremo pero también se trata de que podamos ver y tratar con misericordia esto entendiendo que son causas mejor dicho que son consecuencias de que se manifiestan en debilidades que no tienen ninguna diferencia con otras debilidades que se puedan manifestar en la iglesia cuando vemos a un hermano que pierde los papeles pronto y reniega y todos dicen que el hermano es un fosforito y a veces van y le corrigen todavía o yo he visto varios casos en las iglesias en que al tesorero se le fue y no cuadra y es porque de repente por ahí mezcló su dinero con lo de la caja y se le perdona y se le restaura hay a veces más misericordia y más protección porque eso quería poner antes de que me olvide y es que a veces estamos olvidando que ponernos normas ponernos previsiones es una forma de proteger al hermano proteger a la hermana no porque desconfiemos de esas personas no porque digamos ah tiene cara de pervertido o esta seguro no estamos haciendo eso es que tenemos que proteger mi hermana que es contadora ella estaba estudiando un curso de tesorería y quiero ponerlo como ejemplo por ejemplo ella decía que cuando uno va a poner este un tesorero tienes que aprenderte toda la normativa que hay para prevenir robos y como se le llama no no se llama normativa de previsión de robos me dice no se le llama normativa de protección del trabajador en tesorería protección del trabajador claro lo estás protegiendo de una tendencia humana natural que hay a robar y como lo protege bueno lo protege es uno pagándole un buen sueldo lo protege es dos dándole incentivos lo protege es tres poniéndole varios controles diferentes entonces cuando tú le pones ese término yo dije pero qué bonita forma de disfrazar que están revisando que no roben nada más no que me dicen no es tanto un disfraz es cierto por lo menos que hay gente que no es creyente gente que se dedica simplemente a ver que en la empresa no se robe dinero le apuesto a un hombre que creo que encaja mucho mejor con la forma en la que deberíamos hacer las cosas en la iglesia ¿por qué? ¿por qué controlamos? ¿por qué tenemos que tener una forma de ver las cosas? ¿por qué? porque tenemos que proteger a la gente protegerla de sus propias tendencias uno no sabe cuál es la debilidad de tu hermano puede que la debilidad de uno no sea pues agarrar el dinero de la otra persona mi debilidad siempre reconozco yo y mi mamá me está ayudando a superar las zonas alchipapas pues estoy como estoy mi papá de acá entonces cada quien tiene ciertas ciertas cosas más o menos pronunciadas de acuerdo a cómo el señor está siguiendo trabajando en su vida pero cómo nos protegemos creo que esa es una de las formas y también tener misericordia se aborda sin misericordia en las iglesias sobre todo por gente que no tiene este tipo de debilidades o no ha conocido los casos particulares pero por qué voy a hablar a estas alturas de la vida voy a estar hablando del abuso sexual escuché decir a un ministro que predica por qué voy a estar hablando de estas cosas tan básicas en vez de estar abordando temas importantes como cómo se aplica el hebreo en este asunto madre mía dije yo pero si el asunto de la doctrina es para aplicarlo pues a estas cosas básicas para que estas cosas básicas dejen de hacernos taras acá adentro porque es una realidad el hecho de que no tengas una debilidad en el área sexual no quiere decir que no vayas a tratar con misericordia a quienes sí tienen esa debilidad y eso es un punto que creo que es importante que debemos recordar en la iglesia bueno adentro del proceso de restauración creo que que va acorde a lo que mencionaba la hermana Angélica que es la misericordia es la idea de perdón también específicamente en la víctima para su agresor y generalmente en los agresores también porque fueron víctimas en su momento la mayoría de agresores fueron víctimas sexuales cuando eran muy jóvenes dentro del proceso de restauración en la iglesia creo que muchas veces se enfoca mucho en la víctima y en el mundo también se enfoca mucho en la víctima y en las secuelas que ha generado en la víctima pero se deja de lado también la intervención en el agresor en la persona que también necesita ser predicada y también necesita ser restaurada ambas partes han sido afectadas por el pecado y ambas tienen que ser ambas tienen que tener un seguimiento el proceso de restauración pero el abuso sexual es algo largo en el tiempo no es que hoy día le predico ya mañana va a entender que Dios es amor que Dios la ama o lo ama incondicionalmente el margen de lo que pasó y este no es algo que pasa así de la noche a la mañana sabemos que es una obra de Dios que es algo que solo Dios hace solo Dios restaura solo Dios devuelve la inocencia que aparentemente se vio perdida es algo que solo proviene de Dios y de su poder y hay muchos testimonios muchas personas que habiendo habido abuso sexual fueron restauradas por Dios mismo a través de la predicación de su palabra y a través de el recordar y el entender el que el Espíritu Santo les lleva a entender que Dios las ama incondicionalmente y que son aceptadas porque creo que uno de los de los más de las ideas o de las mentiras que Satanás impone en la mente de las niñas de los niños o de las personas en general que han sido abusadas es eso que nunca van a ser aceptadas por nadie por nada y que nunca van a ser aceptadas ni siquiera por Dios mismo y y el llegar a entender que Dios si las recibe que Dios si las acepta y que aunque esas heridas permanecen perennes porque no es que Dios borra el recuerdo ya uff sería no sé que Dios borra el recuerdo ya nunca pasó pero Dios no hace eso Dios a pesar del recuerdo trabaja con la idea del dolor y trabaja con la idea del perdón y lleva a un proceso de libertad en el que se es libre se es libre para afrontar el tema del abuso se es libre para confiar en Dios sabiendo que esa idea de abuso incluso ha podido ser usada por Dios para glorificar y es es algo maravilloso el proceso de restauración cuando una persona se somete a Dios y se humilla delante de él y reconoce también la lejanía de las mentiras que se creyó y es es hermoso recordar el poder de Dios en medio del pecado y en medio de la destrucción y en medio de la desconfianza por así decirlo cuando hablábamos de todo sobre el abuso sexual me ponía a pensar en en cómo en cómo podemos estar dejando quizá la idea en las personas de estar desconfiando en la iglesia y que no pueden ni siquiera sentarse al lado de algún hermano en la iglesia pero es importante estar atentos ¿no? es importante solo estar atentos ¿no? con la idea de desconfiar de mi hermano y aquí ya no me voy a acercar a nadie más sino con la idea de estar prestos ¿no? a cuidar ¿no? si vemos algo quizá quizá un hermano no es que sea un pervertido o un no sé una persona que tiene dificultades a nivel sexual sino que quizá está despertando cosas en una señorita o en un niño o en alguien que no debería ser ¿no? algo que me enamoró de mi esposo o que me atrajo de él fue fue esto ¿no? tanto él como mi suegro son muy 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 no sé si extremo sería la palabra sería en el cuidado ¿no? cuando van a acercarse a una señorita o cuando van a acercarse a una hermana dentro de la congregación no son muy cariñosos por así decirlo no es que se van y la pachurran a la hermana y ya hermana qué grato ha sido verla después de tiempo sino que muestran su amor ¿no? muestran su amabilidad a través de quizá solo un un apretón de manos y con palabras sabias que sepan llegar a la persona y creo que ese es un cuidado que se debe tener ¿no? porque no sabemos qué personas llegan a la iglesia quizá personas que han en su vida pasada fueron no sé agresores sexuales y llegan a la iglesia y yo como hermana que recién que estoy no sé en mi seria recepción o algo voy y lo abrazo y lo apachurro y puedo despertar ciertas sensaciones en esa persona que lucha con eso ¿no? que es una lucha particular en él y ese es el cuidado que se debe tener ¿no? dentro de la iglesia y también para el proceso de restauración porque entendiendo que una chica o si estamos hablando específicamente de un caso que ha sido abusada sexualmente una chica un niño o una persona debemos estar atentas atentos para ver qué personas se puede acercar y quizá despertar en ella ciertas sensaciones que puedan ser incómodas ¿no? el proceso de restauración implica un proceso en el que todos estén inmersos ¿no? los padres la víctima y la comunidad cristiana si se ha dado dentro de la iglesia los pastores las hermanas todos deben estar atentos ¿no? no es que a todos se les va a ser conocido el caso sino que es nuestro deber como hermanos estar cuidándonos los unos de los otros ¿no? tratar a nuestros hermanos y nuestras hermanas con toda pureza a las hermanas adultas como nuestras mamás a los hermanos como nuestros papás con el debido cuidado y el debido respeto que eso amerita fue de mucha bendición poder escuchar a cada uno de ustedes hermanos y bueno hemos llegado a la parte final de este conversatorio y les pediría que por favor nos podrían dar algunos puntos importantes a modo de conclusión tratar y abordar estos temas bíblicamente es una necesidad primordial en la iglesia especialmente en nuestros tiempos y que como como padres como jóvenes como señoritas inevitablemente tenemos que aprender o que tenemos que tomar en cuenta porque cada vez el ataque y las autoridades que el mundo hace respecto a esos temas es mayor de lado nuestros prejuicios equivocados respecto a esto sino conducirnos realmente por cómo la biblia aborda esos temas eso sería lo primero en segundo lugar recordar que aunque pueden haber temas bastante delicados y bastante críticos respecto a eso tal como comentó mi esposa Dios ha venido a restaurar y él puede darle a restauración es algo que vamos a ver en la segunda sesión y es el tema del seguimiento ¿no? eso es algo que requiere que como iglesia nos comprometamos realmente a ese tema y en tercer lugar pues llamar básicamente a todas las las personas que han sufrido algún tipo de abuso sexual a poder ser honestas respecto a esto porque en Juan capítulo 3 dice que cuando venimos a la luz cuando venimos a la luz y en primera de Juan se vuelve a repetir eso cuando venimos a la luz es cuando dejamos atrás nuestro pecado las cosas que nosotros podemos haber guardado en determinado momento y de pronto es Dios quien empieza a restaurarnos ¿no? pero si nos mantenemos en la oscuridad o si mantenemos ese secretismo familiar o personal al final no se puede ser plenamente libre tal como Dios quiere que sea bueno como consecuencias quizás recordar lo que ha quedado muy claro que el abuso sexual no es solo pues una violación en sí sino hay diversos tipos y hay cosas pequeñas que a veces solemos pasar por alto en las iglesias que también son abuso sexual y son prácticas que deberían ir erradicándose o por lo menos siendo observadas con más cuidado por parte de la comunidad también recordar que el ser cristianos no nos no nos este no nos vacuna contra el ser susceptibles tanto de que haya víctimas como abusadores dentro de las familias o las iglesias y creo que una de las cosas más importantes fue la que mencionó Kimberly y es el hecho de que de que el Señor puede restaurar esto pero que no es algo inmediato ¿no? y eso es una de las cosas que yo que yo quería este resaltar porque a veces esperamos que con una prédica o que con una cosa pues este con una oración o ya bueno le ha atendido un mes y nada no mejor esta persona sigue sintiéndose mal sigue teniendo los mismos problemas sigue cayendo en las mismas cosas creo que uno tiene que recordar que las heridas tienen su tiempo de sanar y que esta restauración es un proceso largo eso es una de las cosas que quería poner de relieve se debe tener un cuidado dentro de la iglesia se debe tener un cuidado en especial con los niños que son los más vulnerables porque hay iglesias donde hay cuna incluso los niños no hablan mucho se debe tener un cuidado respecto a esto se debe tener un cuidado con los demás hermanos respecto al acercamiento físico que pueden despertar sensaciones en personas que están luchando con algún aspecto similar en su sexualidad ya sea por haber sido abusados o ya sea porque son posibles agresores no lo sabemos pero debemos tener un cuidado de esos límites que debemos establecer dentro de la iglesia por cuidado de nuestros hermanos por amor a nuestros hermanos y también para educar a los niños para que los niños aprendan y desde pequeños se acostumbren a cuál es la forma y la manera en la que ellos deben cuidar sus cuerpos y cuidar el cuerpo de los hermanos y bueno respecto a la restauración recordar que sí es importante la predicación constante de la palabra de Dios es importante la oración la humillación delante de Dios pero también es importante el seguimiento y el seguimiento es vital porque si solo atendemos el caso porque una atención es un mes dos meses si solo atendemos el caso pues dejamos abiertas heridas que a la larga pueden generar mayores consecuencias que sanaciones por así decirlo es un proceso un proceso de seguimiento que dura años porque es mentira tras mentira es atacar cada mentira que el enemigo hace creer a las personas y lo que más he podido resaltar en esto y tener cuidado tener cuidado dentro de las iglesias tener cuidado de nosotros mismos para mantener una relación íntima con Dios para que no no estemos con la idea de nunca caer en eso sino de estar atentos también de qué cosas estamos dejando entrar a nuestra mente de en qué cosas estamos permaneciendo en nuestros pensamientos de qué cosas quizá ya hemos hecho que son un paso previo para algún pecado particular que no agrada a Dios también a modo de darle ya casi las conclusiones también sería el hecho de que no nos quedemos callados al ver o al saber algún tipo de abuso sexual como ya sabemos las maneras no solamente es el acto en sí mismo sexual sino son las muchas formas que ya se han mencionado entonces siempre estar alerta tanto en niños en señoritas tal vez que también en este mundo pues están latentes a poder sufrir este tipo de abuso sexual o como tomando como segundo segundo punto es que el hecho como ya mencionaban es el hecho de cuidarnos los unos a los otros ¿no? y el trato que se debe tener tanto de varón a mujer pues siempre debe ser con respeto ¿no? de mi hermano hacia mi hermana y viceversa también ¿no? siempre está ahí el respeto más que nada y cuidar a mi hermana pues ¿no? porque no no es el hecho de que allá somos este nos conocemos de mucho tiempo y pues te apapacho no sé ¿no? entonces siempre hay que tener cierto cuidado y respeto al respecto con ello y con las demás personas también que nos podamos este relacionar ¿no? y también hemos de conclusión que podamos abrir tal vez al sufrir este tipo de situación de dificultad ver que si hay una salida ¿no? y nuestra salida pues es el Dios el que va a sanar las heridas las marcas o como mencionábamos ¿no? las las consecuencias que puede generar esto ¿no? ¿cómo superar? lo único es nuestro Señor que nos va a ayudar a restaurar nuestras vidas amén muy bien de mí y bueno hemos disfrutado de este tiempo de conversación de conversatorio y agradecer una vez más a nuestra hermana Angélica Santos a nuestro pastor bueno el pastor Rubén y a su esposa Kimberly que nos ha acompañado en esta noche estamos muy agradecidos ha sido de de verdad de mucha bendición para cada uno de nosotros y decirles que este tema de abuso sexual muchos podían decir ya yo lo conozco yo sé pero en realidad desconocen muchas cosas no tienen cuidado y yo creo que este tema es muy importante para un cristiano es muy importante dar a conocer hablar de este tema a grandes rasgos dar a conocer a muchas personas que aún por ejemplo no sabían los tipos de abuso que pueden existir y la verdad qué gran importancia es que la iglesia pueda abordar estos temas y pueda se podría decir sacar la venda de los ojos y tal vez este dejar de ese temor de tocar estos temas que son muy importantes porque los miembros que son parte de la iglesia no estamos se podría decir lejos de 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 alguna manera de poder sufrir alguna agresión de sentir incomodidad y muchas cosas ¿no? entonces una vez más gracias hermanos y bueno hasta aquí sería esta parte ¿no?